Cuando los tiempos cambien Has pasado tantos años de desperdicio en el camino Si tú, oh yeah, no luchaste, no intentaste Tan solo andabas bajo absurdas reglas Hace mucho tiempo que tu vida terminó Y no vences el dolor Te dejaste llevar Tú que pudiste, hombre de bien Oh yeah Hay un niño en la calle que busca ropa en la basura En los sueños solo huye de la muerte en cada esquina Mientras tú cambias a otro canal Hey Del televisor No hay por qué Preocuparse Si te va bien Cuando los tiempos cambien En algún lugar En algún lugar Podrán no dar la libertad La libertad Políticos que roban explotación sexual Oh no Inmigración Inmigración Tierras del mar Hey Y tú vienes Buscando un destino Hey Mejor Mejor Y no tan cerca En este lugar Volverán A repatriarte a tu hogar Episodio Y no tenés Dos 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 Y Dos 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 Y no veces el dolor Te dejaste llevar Tú que pudiste Hombre de bien Cuando los tiempos cambien En algún lugar Podrán robar La libertad Comercio de personas Fianzas por pagar Fianzas por pagar Que comprarán Tu libertad Yeah, 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 yeah Tráfico de armas Mujeres que no hablan Héroes que mueren Lágrimas rotas Cuando los tiempos cambien En algún lugar Podrán robar La libertad Cuando los tiempos cambien ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.